Un paro por 72 horas iniciaron las enfermeras que laboran en el Hospital Público La Jara Concepción del municipio de Tenares, en demanda de mejores condiciones para el personal y el centro de salud. Que no tenemos personal, queremos personal que nos den las vacaciones completas, que nos den otro trato como enfermera. Queremos que nos nombren personales de enfermería, que tenemos que hacer personales de enfermería, las vacaciones que no nos las están dando completas y que se nos den mejor trato al personal de enfermería. Calidad, buena calidad. No, nosotros no estamos abandonando porque las emergencias están cubiertas. Y en una huelga nada más las emergencias que se cubren. Y aquí en Tenares y en todas partes tenemos que tener claro cuáles son las emergencias de verdad. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.